Alce la tapa de un viejo baúl, gotas de lágrimas allí dejé, cierré mi mano y en ella empuñé un papel blanco manchiado de azul, aquellas manchas que allí yo encontré, tenía nostalgia y un poco de amor, por eso mi alma lloró con dolor cuando aquel blanco me puse a leer, allí decía el ruido de una quebrada que cruje en la montaña cerca del pueblo mío, me suplican que vaya a ver el viejo bohillo cerca de su cascada. Hablaba de la selva del viejo bohillo, del camino sombrío donde se encuentra Imelda, Hablaba de la selva del viejo bohillo, del camino sombrío donde se encuentra Imelda. Ay. Llora, llora. Qué sentimiento. Hoy no se escucha crujir la quebrada Y me suplican que vuelva a su lado Aquel bohío de luto ha quedado Solo hay remota de una que fue amada Por eso debo hacer del blanco azul Mil pedacitos hasta destrozar Todo lo falso que pude guardar Allí en el fondo del viejo baúl Allí decía el ruido de una quebrada Que cruje en la montaña Cerca del pueblo mío Me suplican que vaya A ver el viejo bohío Cerca de su cascada Hablaba de la selva del viejo bohío Del camino sombrío donde se encuentra Imelda Hablaba de la selva del viejo bohío Del camino sombrío donde se encuentra Imelda Allí en el fondo del viejo bohío ¡Gracias!